Estamos aquí para ver la película. Trajimos toda nuestra comida favorita y la vamos a pasar genial. Tomar demasiada comida chatarra no solo te hace daño, ¿sabes? También afecta a otras personas. El botón de Big Jack no se puede domesticar. ¿Por qué yo? No puedo vivir así. Es suficiente. Oh, Big Jack es tan torpe. No más comida en mi cine. Todos estos transgresores desataron mi bestia interior. Y ahora no puedo ser domesticada. Hay todo tipo de personas en este cine. Este payaso asustó a Jackson, quien ya ha pasado por Squid Game. Y está tratando de engañarme. Aunque soy el guardia más inteligente de todos. Está bien, hombre de malvaviscos. Lo hiciste. Metiste tu precioso dulce adentro. Mientras todos los demás miran la película, Jackson hizo palos con sus malvaviscos. ¡Sí, come! Recuerdo sus caras y no caeré en este trufo dos veces. Jackson y Nick fueron al área de comidas. Oh, ¿quieres comida chatarra? Tengo una sorpresa para ti. No hay reembolsos. ¿Qué te parece esa pizza? Ahora solo vendemos alimentos saludables. Estamos empatados. Celebramos esta victoria con unas patatas fritas. Tengo los ojos abiertos. Nadie me pasa comida escondidas. Escaneo a todos los que entran. Nick y Jackson están desanimados. Pero deben volver a estar tramando algo. No tienen ninguna posibilidad, ¿eh? No me voy a equivocar hoy. Jackson está practicando su kung fu en un paquete de papas fritas. ¿Qué te hicieron, hombre? Todos los golpes convirtieron las papas en migajas. La película está comenzando y Nick y Jackson tienen prisa. Esperen, chicos. Déjenme verlos primero. ¿Qué hay en tu bolsillo o champú seco? Está bien, está bien. Claramente lo necesitas. Bien por mí. Me gané un poco de chocolate. Mientras tanto, Jackson y Nick están convirtiendo el champú seco en papitas. Hey, la magia tampoco está permitida en este teatro. Los espectadores son alérgicos. Esto no está bien. Mi teatro siempre está lleno de gente. ¿Estás prestando atención? ¿Notaste que algo cambió? Encuentra las 10 diferencias y comenta la respuesta debajo. ¡Vamos! ¡Mira de cerca! Multitarea es mi segundo nombre. Algunas personas piensan que soy demasiado estricta, pero eso es solo parte del trabajo. Nadie puede pasar comida a escondidas. Pero para ser honesta, me encantan los dulces y a veces incluso como un poco... ¡No se lo digas a nadie! Nick está tramando algo de nuevo. Está tratando de convencer a Jackson de que se cuele con el chicle. ¡Escóndelo debajo de tus tirantes! ¡Vaya! ¡Funcionó! Pero Jackson no escondió bien su chupa-chups y pensó que no me daría cuenta. ¡Increíble! ¡No lo dejaré pasar! Pero Nick se coló con el chicle y lo compartió con otros. Lo estoy escribiendo. No lo voy a olvidar. Se necesita mucha creatividad y esfuerzo para escabullirse de mí. Nick encontró una poción de invisibilidad. Pero... ¿Funciona? ¡Por supuesto que no! Jackson solo le está haciendo una broma. Nick cree que nadie puede verlo, así que se está portando mal. No entendí lo que estaba pasando. Pero como resultado, Nick terminó deseando ser realmente imbecible. Hay un nuevo empleado en el puesto de palomitas de maíz. Ella es rara, pero buena en su trabajo. Vende todo en minutos. Nick y Jackson también quieren palomitas de maíz. Y ella les da todo lo que quieren. Todo iba bien hasta que apareció Nick. Hizo un atuendo de comida. Todos estaban muy asombrados. Pero estoy aquí para poner fin a eso. ¿Sabías que detuve yo sola a todo un ejército de Decepticons una vez? Así que derrotar a Nick es un juego de niños. ¡Empieza a girar! Y toda la comida se esparce por todas partes. Eso le enseñará. Oye, tú. Sí, tú. Ven aquí. ¿Quieres jugar un juego? ¿En qué caso está el dulce? Comenta tu respuesta. Debajo. Mientras tanto, todos los espectadores se mueren de hambre. Y sus estómagos retumban fuertemente. Pero no hay comida. Este misterioso extraño les ofrece comida a los chicos. Nick y Jackson tienen tanta hambre que dirán que sí a cualquier cosa. ¡Se lo creyeron! ¿El extraño? ¡Soy yo! Atrapado con las manos en la masa. ¡Fuera de mi teatro! Yo verifico a cada cliente. Ni siquiera pueden meterse con chicle en la boca. Me doy cuenta de todo. Me doy cuenta de todo. Una mosca puede entrar sin ticket. Yo veo y escucho todo. Pero alguien se le transportó una gran cantidad de palomitas de maíz a mi cine. ¡Y todos los espectadores se la comieron! Mientras Jackson escogía una foto de perfil, Nick tuvo una gran idea. Se le ocurrió una forma loca para entrar a mi cine. No logró entrar, pero se divirtió volando por el espacio. Mientras no estaba en el trabajo, Nick y Jackson se aprovecharon y metieron una tonelada de comida. Pero ni siquiera permito comida en la pantalla. Los actores hambrientos harían cualquier cosa por comer. Cuando salgo, castigo a todos los que infringen la ley. No comida significa no comida. Y de paso, quedé nominada por un Oscar por esto. Pero decliné el premio. Esta joven mamá lleva a su bebé al cine por primera vez. Confío en ella, así que ni siquiera la revisé. Sistema de honor. Pero hago que todos los demás tiren la comida inmediatamente. Nick y Jackson saben todo sobre eso. Entonces decidieron probar algo nuevo. Jackson adoptó a Nick. ¿Qué? Pero los bebés no pueden comer dulces. Necesito enseñarte un par de cosas sobre la crianza de los hijos. La hora del almuerzo es mi favorita. Y aquí vamos. La nueva chica puede cuidar por ahora. Ella es genial en eso, ¿eh? Pero si quieres que algo se haga bien, hazlo tú mismo. Entraron al teatro. Y la chica nueva incluso calentó mal babisco para Nick. Mientras Nick se luce para su nueva novia, Jackson disfruta de un chicle enorme. Eso es impresionante. Y es fresa, mi sabor favorito. ¡Oh, lo va a aplastar! ¡Vaya! ¡Él es fuerte! Entonces terminaron en un teatro con bocadillos prohibidos. Y había suficiente para todos. A los chicos no les gusta nuestra nueva comida de cafetería. Nick vio a su amigo astronauta y encontró algunos bocadillos espaciales para él. Primero necesitan lucirse frente a las chicas. Los bocadillos espaciales son increíbles. Las chicas nunca los habían probado antes. ¡Vamos! Y el astronauta usó el dinero para comprar una pizza. Nick tiene otra gran idea. Que incluye su chicle favorito. Esta vez se disfrazará de momia. Pero no tiene suficiente chicle para eso. Así que tuvo que conformarse con un yeso. Soy muy sentimental, así que les creí y les dejé pasar. Pero este truco no va a funcionar. Tan pronto como pensaron que me tenían envuelta en su dedo meñique roto, les mostré quién manda. Nunca antes había masticado tanto chicle. ¡No aguanto más! Seguro que me encanta tomar un delicioso refrigerio, pero sigo siendo buena en mi trabajo. Mantengo mis ojos en el teatro incluso cuando estoy en el almuerzo. Tengo que volver al trabajo. ¡Ups! Creo que me pasé de la borda. Trabaja duro, juega duro y come duro. ¿Llegaste a resolver los dos acertijos de este video? Comenta tus respuestas debajo. Los guardias están haciendo cambios. Veamos qué puede hacer este tipo. Es frío, calculador y despiadado. ¿Qué va a pasar después? ¡Reno! ¡Relámpago! Parece que Thor está de buen humor. Bueno, duh, tiene un gran plan. Pero tiene que ajustarlo un poco por culpa de sus fans. ¿Una entrega? Eh, muy bien. Haría cualquier cosa por mis fans. Wolverine prefiere la comida realmente varonil. Las salchichas. Es fácil bajar la guardia con armas como estas. De modo que el héroe pasa tranquilamente. Pero no es tan fácil engañar a un gato. Un poco de ayuda de un viejo amigo. ¡Listo! ¡A disfrutar! Y esta pareja definitivamente tiene algo planeado. El rey y la reina del crimen. Eso es asqueroso. Adelante, ya, rápido. Oye, saluden a su reina. ¡Qué manera tan asombrosa de presentarte, Harley! ¡Bravo! ¡Bravo! Increíble y delicioso. ¡Oh, no recibí ninguno. ¡Tienes la película, cariño! El Capitán América se acerca al guardia con mucha timidez. Eso es extraño. Algo diferente hay en él. Tendrá que ser inspeccionado. En el maletín tiene... ¡Oh, su escudo, por supuesto! ¡Un pan! ¡Oh, no! ¡Sí, firme aquí y aquí! ¡Apúrate, apúrate! Vaya, los superhéroes no tienen días libres. Bueno, si la película es buena, las palomitas de maíz también estarán bien. ¡Aquí, gatito, gatito! ¡Mira estas lindas orejitas! Incluso un guardia estricto como este no tiene ninguna posibilidad. Ella puede pasar. El guardia no tiene idea. ¿Pero eso significa? ¡Que es hora de un sándwich de atún! ¡Delicioso! ¡Uf, ese olor podría acabar con Wolverine! ¡Wow! ¡Este invitado no parece gran cosa! Ella es tan elegante. Pero debió haber escondido mejor sus dulces. ¡Ah, se fue! ¡Pero ni siquiera me dio su número! Ok, de acuerdo, siguiente. ¿Por qué las personas invisibles incluso necesitan ropa? Cuando necesites hacer algo sin que te atrapen, prueba la entrega de araña. El guardia está todo distraído con el periódico. ¡Eh, Spidey! ¿Y qué fue ese ruido? Debo haberlo imaginado. Y aquí está mi pequeño ayudante. Oye, ¿lo sostienes? ¿Qué están haciendo? Ni siquiera da miedo. Es una hamburguesa. Oye, amigo, puedes tener un pedazo. Gracias por la ayuda. Parece que la propia Mujer Maravilla llegó al cine. Oye, hombre, no bloquees mi vista. Es una auténtica amazona. Y me encanta su atuendo. Puedes pasar y saltarte en la línea. Parece que está volviendo la cabeza del guardia loco. Quiero decir, mira su falda. Es una nueva tendencia de Amazonas. Resulta que la moda también puede ser... Deliciosa. Creo que huelo... Comida. Está cerca. Casi. ¡Un sándwich! Se ve bien, pero lo siento. Supongo que tendrás que ver la película en casa. Una Catwoman se aprovecha de la situación y pasa sin que nadie se dé cuenta. Y la debilidad de Superman es una pizza deliciosa. Incluso tiene un poco para sus amigos debajo de su capa. ¿Una chica nerd en una escuela para deportistas? Haz clic en el enlace para verlo. Solo en Troom Troom Trick.